Música Bueno, damos gracias a Dios por permitirme estar en esta mañana aquí, en el despacho de nuestro querido Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Damos gracias a Dios, artillería bolivariana, ¿no? Para seguir profundizando sobre todo en el pensamiento humano y atacar, como lo he dicho yo, ¿no? En el blanco, ¿no? Apuntarse al blanco de esa agenda transhumanista que destruye, que quiere reducir al ser humano a una máquina, ¿eh? Así que para nosotros es un honor estar aquí en la oficina, pues, del despacho de nuestro querido Fiscal General de la República, para conocer la parte humana. Yo sigo insistiendo en esto, más allá de todas las luchas, de todas las batallas que estamos dando, ¿eh? Conocer al ser humano, que es el centro de todo, es el centro de todo. Y para mí, en lo personal, estoy bien de soldado de la República, ¿no? Sobre todo porque vamos a hablar del Tarek William Saab, poeta, padre, hijo, amigo. Sobre todo en este mes, ¿vea? Es un mes hermoso, febrero. De rebeldía, pero decíamos también, de la amistad y el amor. Bueno, ¿eh? Dentro de toda esa rebeldía, en medio de febrero, Zamora, 3 de febrero, Antonio José de Sucre, Fabricio Ojeda, toda esa historia de nuestro fiscal, bueno, hemos venido luchando y por eso nos hemos venido hasta acá, para conocer de primera mano, ¿no? Todas sus luchas, pero además, repito, su parte humana. Quisiéramos comenzar por que él está llegando de una gira reciente en Cuba, participando ya en una feria internacional del libro. Pero antes de hablar de toda esa parte humana, de ese Tarek soñador, que es al que venimos aquí a conocer, ¿no? Y a dar a conocer además. Mucha gente de repente lo ve allí y no se conecta con ese Tarek humano, poeta, poeta que tiene una visión humana, ven el alma, digo yo, ven el alma. Pero queremos conocer, antes de entrar en este tema, esa gira que hizo Tarek en Cuba. Háblenos un poco de eso. Bueno, sí. Buenas, buenos días. Agradecer a usted, comandante, la oportunidad de nosotros participar en este programa Artillería Bolivariana. Para conversar sobre, no solamente la historia, que nos une a Chávez, a Fidel, a la Revolución, al país, a la patria, al proceso de transformación que ha vivido Venezuela y que tiene orígenes de la época, yo diría, más brillante y dramática, casualmente en la década en que nosotros nacimos, los años 60, donde Venezuela vivió un proceso a todas luces romántico por la juventud que se entregó, sin pedir nada a cambio, para una búsqueda de transformación social histórica de nuestro país y que se inmoló en términos que luego podemos conversar. Pero, obviamente, cuando uno va a Cuba y se reencuentra con su pueblo, con su gente, tiene que rememorar todo eso, más allá de las actividades que uno puede hacer, porque es el espíritu. Cuando uno llega a Cuba y a La Habana, me pasa rico, desde siempre que he estado yendo, comencé a ir, yo diría a mediados de los años 90, y no he dejado de ir. Siempre voy y cuando estoy allá y regreso, es la misma energía de esa historia que une a nuestros pueblos. Más allá de ello, obviamente, siempre está el trabajo, el aprendizaje, el reencuentro con antiguos y nuevos amigos. Allí tuve la oportunidad de reunirme con el canciller Bruno Rodríguez, con el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, que durante mucho tiempo fue ministro de Cultura de Cuba, en los tiempos de Fidel y de Raúl. También, con el actual ministro de Cultura, Alpidio, con el nieto de Fidel Castro, Fidel, un gran físico nuclear, como su padre, quien fuera hijo de Fidelito. Me reuní también en dos oportunidades, pude ver y conversar con el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Dicé dos conferencias, una sobre el funcionamiento del Ministerio Público, dentro de un Consejo Nacional que la Fiscalía de Cuba hizo con nosotros, para firmar un acuerdo, que es el segundo acuerdo, un convenio de cooperación entre la Fiscalía cubana y el Ministerio Público venezolano. Igualmente, dicté una ponencia en el encuentro de intelectuales y movimientos de izquierda, que patrocinó Casa de las Américas. Igualmente, hicimos una visita al Centro Histórico Fidel Castro, que guarda toda la memoria, desde que nació Fidel hasta sus últimos días. Los países que visitó, ahí hay fotos, videos, encuentros históricos con el mundo entero. Incluso me llamó mucho la atención ese Centro el uso de la tecnología de último nivel para que el público que ahí asiste apenas toque un botón o un cilindro que puede ver en pantalla, según el tema de lo que va recorriendo en base a la historia de Fidel, un video en tiempo real. Yo le comentaba al presidente Nicolás Maduro de esa visita y le decía que sería genial que en Venezuela hiciéramos algo similar para preservar la memoria histórica del comandante Hugo Chávez. Aspero que así sea. Y es una deuda porque tenemos todos los revolucionarios venezolanos con quien ha sido y es el creador, el fundador, de todo el proceso de cambio que ha vivido el país. A partir, yo diría, no del 2 de febrero de 1999, a partir del 4 de febrero de 1992, cuando se da la rebelión militar y que tuvo el honor de ser uno de los abogados del comandante Chávez en aquella época. Por lo tanto, yo diría que fue una visita, a pesar de lo corto, un poco más de cuatro días, cuatro días y medio, llena de mucha fuerza, que nos lleva a asistir ahora, dentro de un mes, al congreso que hacen cada dos años en Cuba. Hacen un congreso donde convocan a todos los fiscales y magistrados de muchos países de América, de África, de Europa, y ahí vamos a estar nosotros, también con ponencias y con un plan de acción que vamos a desarrollar para que ese convenio que firmamos siga teniendo éxito. Es un convenio, quiero destacar, de educación, es un convenio de visitar talleres, cursos, charlas, que ha hermanado con estas dos fiscalías. Y que además nos permite a nosotros quizás dar la lucha contra aquella mediática imperial de acusarnos a estos pueblos de violadores de los derechos humanos. Teniendo instituciones más bien garantes de los derechos humanos que hemos hecho el esfuerzo en medio de una guerra, se llama de cuarta generación, pero es una guerra, tan letal como una guerra atómica, porque Venezuela ha sido víctima de aproximadamente a este momento de 927 medidas coercitivas unilaterales que han sido realmente terribles para acabar con una nación. Medidas que han buscado matar de hambre a nuestro país, acabar con nuestra convivencia ciudadana, llevarnos a la violencia, intentos de golpe de Estado, de malicidio, impulsiones marítimas por costa venezolana, uso de drones para atentar contra la vida del presidente, algo inédito para mí jamás visto en los términos que estoy narrando en un país democrático, buscando por esa vía derrocar y acabar por el mundo, por nuestra nación. Yo le decía a los compañeros cubanos que ellos me contaban que el 11 de julio fue un hito en Cuba porque se dieron unas manifestaciones donde algunos quedaron heridos por ser apedreados por manifestantes, porque dieron una vidriera. Yo lo comentaba, calculen ustedes lo que han tenido que vivir en Venezuela, por ejemplo, en el 2014. Una acción de ese tipo, pero llevada al 1000% peor, produjo 48 muertes, 800 heridos, causados por los manifestantes que buscaron por esa vía hacer que se diese en Venezuela una especie de estallido social que justificase una invasión. Eso fue en el 2014, con una consigna totalmente irrisoria, conocida como la salida, dividida por los pueblos López. Luego se reedictó peor, con mayor saña, ese mismo experimento, a raíz de la traición de quien fuese en mala obra el fiscal general de la República, que lanzó el llamado a esas manifestaciones, diciendo que en Venezuela supuestamente se había roto el hilo constitucional. Lo dijo ella el 30 de marzo del año 2017 y al 1 de abril arrancó esa furia, abril, mayo, junio, junio, ocasionando 148 muertos y más de 2000 heridos. La gran mayoría, como se sabe, causada por estos manifestantes criminales. Que eso sorprenda, ¿no? Cuando uno lo habla. Y ellos quedaron muy impactados de las cifras porque yo les decía, si para ustedes fue un hito de unas manifestaciones que afortunadamente no estuvo muertos, no causó quema de edificios, pero calculen lo que hemos vivido nosotros. Prácticamente nos hemos salvado de una guerra civil de alta proporción que hubiera acabado con el pueblo. Sin embargo, yo quiero destacar la brillante, vamos a decir así, actuación de nuestro pueblo, del Estado, liderazgo del presidente Nicolás Maduro, la actuación de los poderes públicos, de la Fuerza Armada, para darle paz a nuestro pueblo. Yo creo que Venezuela está destinada a la grandeza, ¿no? Históricamente hemos sido un pueblo rebelde por naturaleza. Trujillo en Caribe, y su hijo de Ana Carina, Rota, mi compa, Rota, y todo manto, ¿no? Y Pablo Modillo le escriben su memoria, dice, mire, estos pueblos no se van a gobernar sino por ellos mismos. Pero hablando de ese tarea humano, ese tarea soñador, ¿qué comparación, en relación a todo lo que usted nos está comentando, tiene usted, porque viene luchando desde su época estudiantil, en los años 70, 80, en defensa de los derechos humanos? Yo me inicio... ¿O cuál es la comparación que tiene usted en relación a esos dos hechos? Claro, yo me inicio en la lucha revolucionaria, exactamente, teniendo 15 años, porque comencé a militar esos 15 años en una organización, en aquel momento, calificada de extrema izquierda. Una organización llamada Movimiento Político Ructura, que era la fachada pública, de masa, del partido de la Revolución Venezolana, el PRB, liderado y fundado por Douglas Bravo y nada más y nada menos que por Fabricio Ojeda, el 23 de abril de 1966. En la clandestinidad fue creado el PRB. Luego ya, en los años 70, se da un proceso en Venezuela, liderado por Luis Herrera a Campinas, donde los grupos que estaban en la clandestinidad pasaron a la vida pública y entonces esa ruptura se empezó a llamar el PRB ruptura. Yo ingreso a ruptura a finales del año de 1976, principio de 1977. ¿Por qué un joven de tan corta edad hace eso? Bueno, por el romance, por el espíritu, la curiosidad que siempre tuve de niño, por querer, no voy a decir seguir los pasos así, literalmente, pero sí por la admiración que tenía ya a esa edad de personas como Jamal Abder Nasser, un coronel que derrocó a un rey, el rey Faruk, en Egipto y que era líder de los pueblos del tercer mundo, lo llevó a hacer durante los años, durante toda la década de los años 60. Se dice que lo envenenaron y muere sorpresivamente en 1970, pero era un símbolo para todos nosotros. Obviamente, la biografía, la lectura que comencé a tener del Che Guevara, de Fidel Castro, mi papá siempre escuchaba Radio Baracuba en un radio transitorio, de niño, siendo yo un niño, así como ahorita un niño, lamentablemente niña, se inspira negativamente escuchando reggaetón y quiere imitar a estos tipos. Imagínate nosotros. Nuestra generación era buscar ser de alguna manera lejana o cercana como estos héroes del momento y obviamente en Venezuela había esos referentes. Douglas Bravo era un gran referente que incluso eso ya se sabe. Por la vía de Adán Chávez, yo luego que me convierto en líder estudiantil en el Tigre, fui presidente del Centro Estudiantes del Liceo recientemente durante dos periodos, entre los 15 y los 17 años. Llegué a ganar las elecciones y me convierto en un líder estudiantil importante en esa región. luego fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Zona Sur del Estado de Nuzúatri que agrupaba Centro Educativo de Paliaguán, Cantaura, Tire, y de ahí y de ahí me voy para la Mérida a estudiar en la Universidad de los Andes. Pero fíjate, tú antes cuando tú entrabas a una universidad eso era imposible. Nos inscribimos y no sabíamos. ¿Y en su arte y pasa usted a estudiar en los Andes? Sí, porque allí estaba el bastión más grande del PRB. Entonces, yo iba hacia allá y también quería estudiar letras, quería ser un mejor poeta. ya había escrito algunas cosas, publicado cosas en el Diario Antorcha. Desde muy niño yo comencé a publicar en los periódicos poemas, ensayos, teniendo 15, 16, 17 años. Yo tengo esos recortes aún y parte de esas cosas, esos recuerdos están en este libro. Oguera de una adolescencia intemporal donde se recogen apuntes escritos por mí que van desde, imagínate, desde el año 1989 hasta el año 2010 que salieron publicados algunos en los diarios de la época nacional, Últimas Noticias, Reultimagen y otros mecanografiados que nunca fueron publicados. Pero esa curiosidad me llevó a eso, a querer publicar, a ver, a compartir con el lector porque yo creo que lo más importante para un escritor, para un poeta es que te lea el otro, no que tú tengas eso engavetado. Igual para quien tiene una idea, lanzarla a viva voz y yo me voy a Mérida para seguir aprendiendo, allí conocí a Dan Chávez, era ya profesor de física en la facultad de ciencias, y yo era un estudiante pre-inscrito, un comité líder, presidente del comité de bachilleros en CUP. Me estás haciendo señas que debemos ir a un corte comercial, podemos definir eso como la primera etapa y al regreso hablo de esa segunda etapa, cómo se da un Chávez y luego viene la llegada de mi comandante de Chávez, cuál es la participación y cuál es la vivienda. Y aquí hay como cuatro etapas, ya pasaron mucho más cosas, pero ¿cómo reducirlas? Yo diría que lo que hemos hablado es la cuarta parte de la primera etapa. La cuarta parte de la primera etapa, es bastante amplio, se lo estoy hablando de un escritor, de un poeta, de un hombre de letra. Vamos a una pausa y regresamos más con esta entrevista especial conociendo al Tarek William Sapp, humano, poeta, escritor, más que abogado, penalista, defensor de los derechos humanos sobre todo. Pausa y regresamos con más de este programa especial de Alquidenía Bolivariana, hoy desde el despacho de nuestro Fiscal General de la República, Tarek William Sapp. Para conocer el lado humano, el lado del poeta. Los poetas, como yo siempre digo, ven más allá de la nada. Quedamos en una pregunta. Se fue a Mérida, conoció a Alan, ¿cómo es esa etapa? Y ese encuentro con la llegada a la Revolución Bolivariana y el comandante Chávez. Bueno, sí, efectivamente, para mí Mérida significó un hito importante en mi vida. Más allá de que no culminé, no quise seguir estudiando letra porque sentí que académicamente ese no era el destino que yo iba a tener. O sea, terminar siendo un licenciado en letra, dando clases. Pero ese periplo que tuve allí a finales del año 81, yo fui presidente del comité de bachilleros y cubos de la ULA por liderazgo propio, pues en la misma asamblea de preinscritos me eligió. Ya yo venía fobiado por las luchas estudiantiles de Azuátegui. Y allí, mira, hay muchos personajes que estuvieron conmigo en esa etapa de lucha que luego, fíjate tú, de diciembre a junio del 82. En ese periodo de siete meses nosotros logramos que ingresaran mil preinscritos. Sí. Que estaban sin cupos. Que estaban sin cupos. Entre ellos estudiaron medicina, que buscaban estudiar ingeniería, en el caso mío letra, otros derechos. Y comencé a estudiar a partir de esa, de la mitad del año 1982 y estuve viviendo en Mérida hasta noviembre de 1983. Te comentaba lo de la mitad con Adán porque Adán fue clave en la incorporación de su hermano Hugo Chávez al movimiento político. Al PRD. Hugo Chávez fue miembro del PRB y llegó a ser nada más y nada menos que parte del comité central del partido de la revolución venezolana que cuyo jefe era en ese momento como te dije eh Douglas Bravo era reunión clandestina muy delicada donde yo creo que fue un paso positivo que tuvo Chávez allí porque en el año de 1968 Douglas Bravo escribe un manifiesto y da unas entrevistas a George Matei un documentalista francés donde él dice que la revolución venezolana no solo era marxista en aquella época sino bolivariana yo creo que esto tenemos que tomarlo en cuenta como un antecedente de un referente indiscutible eso está en documento del aporte que Douglas Bravo le da a la revolución y al PRD particularmente en este concepto y bueno y Fabricio que fue con fundamentos de los fundadores claro por supuesto pero que hay algo más increíble ya posteriormente los documentos que empieza a desarrollar el PRD y eso está en periódicos del movimiento político ellos hablan ya de el aporte aparte de Bolívar a la revolución de Ezequiel Zamora y de Simón Incluye o sea que por eso por eso es la por eso te digo la influencia decisiva que tuvo Hugo Chávez en su paso al PRD porque él se nutrió de eso eso está documentado en el libro y claro yo menciono a Adán porque Adán fue el puente fue el enlace de llevar a su hermano que en ese momento si mal no me equivoco era capitán capitán a formar parte de lo que fue la estructura clandestina del PRD y de llevarse lo mejor de eso entonces yo diría que esa etapa merideña para mí tiene que ver con el encuentro ya con por ejemplo con Douglas que lo conocí personalmente con profesores como Adán como Juan Salazar que también era del PRD entre otros el encuentro con poetas que conocí compartí con ellos como Ramón Palomares Pepe Barrueta y yo me nutrí de muchas cosas la visita al páramo la cordillera acampar en las montañas nevadas subir el teleférico los primeros los primeros amores truncos todo eso me sirvió a pesar de que no continué estudiando letras yo me devuelvo al tigre yo me devuelvo al tigre y en esa transición de un año donde todavía no decidía dónde iba a estudiar yo escribo vorazmente en los primeros meses de mi estadía en el tigre mi primer libro que se llama Los Ríos de la Ira un libro de casi 140 páginas que tuvo como prologuista a Gustavo Pereira un poeta nacional muy querido por todo eso un poeta barraiteño correcto que vive en Anzuate de toda su vida su papá fue fundador del sindicato petrolero junto con Martín Marval y esa etapa fue para mí brillante muy importante a nivel de de la creación porque esos poemas que están ahí en ese libro muchos esos poemas todavía son citados son leídos son están en esta antología ¿en qué se inspira en qué se inspira nuestro poeta? si me permite rápido esta antología en un paisaje boreal tiene poemas desde 1984 hasta 2021 porque el epílogo de este libro es un largo poema de un nuevo libro que estoy escribiendo que no he decidido si se va a llamar un tren viaja al olvido o un tren recorre el cielo de la medianoche estoy en eso lo cierto es que un tren y ese primer poema que se llama los hijos de la ira los ríos de la ira es mi primer poemario ¿en qué se inspiró para ese nombre? bueno ahí hay poesía comprometida poesía que tiene que ver con con mis ideas vamos a decir románticas de de la lucha revolucionaria pero no panfletaria no son poemas escritos estilo panfleto estilo consigna tiene el lirismo eso es lo lo que rescata un crítico literario un ensayista que yo quiero mucho que se llama Juan Liscano porque yo de allí escribo dos nuevos libros a partir de del 1987 sale publicado el libro Los Ríos de la Ira pero un tiempo para ser publicado yo hice algunas correcciones le agregué otros poemas lo mando a un concurso se gana la primera mención al Francisco Lazo Martí la tenía un calabozo un fragmento de ese libro lo mando a concursar en una revista latinoamericana que se llama Cueyú latinoamericano fue primer finalista y ahí yo me empiezo a dar a conocer me sacan entrevistas y yo estoy estudiando ya estoy estudiando derecho en Caracas yo decido estando en el Tigre venirme a Caracas que fue mi mejor decisión porque aquí fue donde yo desarrollé mi potencial como poeta como escritor como líder político y ahí comienza su lucha por los derechos humanos ya habían comenzado porque ya te explico nosotros cuando militábamos en el PR de la ruptura nos convocaban a estar en frentes sociales o en sindicatos o hacer trabajo en los barrios o hacer trabajo culturales frentes culturales o comités de derechos humanos conformado por militantes de ruptura pero ruptura éramos dos tres lo que tú quieras pero era el comité de derechos humanos que denunciaba la represión de la época mi primera vamos a decir militancia de los derechos humanos viene de ahí pero ya formalmente eso se concreta más aquí en Caracas porque yo comienzo a militar en una organización no gubernamental que dirigía el padre Matías Camuña que se llama Comisión Municipal de Petales él era el párroco de Petales yo me hice muy amigo de él y comencé a trabajar con él pero el hito más interesante fue que graduado de abogado en ese periodo de tiempo yo fui muy muy cercano a Douglas Bravo ya aquí en Caracas fui su asistente personal su ayudante más de hecho llegué a vivir en un apartamento donde él residía y en Chacao durante largo periodo de tiempo y ahí nos agarra la reunión del 4 de febrero a Douglas se lo llevan preso ya yo soy abogado y yo tuve que asumir su defensa se lo llevan a él a Douglas Bravo a Francisco Prada Barazarte que es otro ex comandante guerrillero truvillano conocido como el comandante Arauca imagínate con apenas 30 años me tocó esa gran responsabilidad ellos se lo llevan detenido acusado de ser como civiles coautores de la rebelión del 4 de febrero con un documento totalmente contaminado y tóxico que hizo la DICIT donde a mí también me mencionan mencionan a bandera roja algo así como para decir que no eso no fue el MNL 200 bueno a mí me persiguieron apenas se llevan a Douglas la represión se desata a un grupo de personas que militamos ya en tercer camino el PRB ruptura derivó en el proyecto tercer camino que lideraba Douglas Bravo y Francisco Prada yo ayudé a su fundación eso se fundó en 1986 y en ese sentido yo duré vamos a decir escondido varios días hasta que Douglas es detenido y sale publicado todo eso en la radio hasta en la televisión como un suceso que se le dio un duro golpe a vamos a decir así a los subversivos de la extrema izquierda no es que fue algo no se llevaron a Douglas no es inocente pero todo lo contrario de un punto de vista negativo yo asumo su defensa pública yo doy una rueda de prensa bueno mira yo asumo la defensa de Douglas Bravo y en ese momento ya yo tenía cierta imagen como poeta yo publicaba en los periódicos en las radios tenía luchas políticas con tercer camino con Douglas y dábamos ruedas de prensa o sea había tenía entre comillas cierta cobertura mediática me permitió entonces ya bueno yo soy el abogado de Douglas que está preso van a meter preso al abogado era como que contra producente ellos hacían pero ya va ellos hacían eso y peor vamos a taclar pero digamos que van de alguna manera los jueces no actuar eso no les importaba vamos a taclar meter preso matar gente la peor represión que vivió América Latina en los llamados sistemas democráticos lo tuvo el pacto punto ADECO PEI y toda esa banda durante más de 40 años terrorismo de estado desaparición forzada masacres como la de Cantabra Yumar El Amparo El Caracazo teatros de operaciones antiguerrieros donde se torturaba y se mataba y se enterraba a las personas se habla de 3.000 desaparecidos 5.000 asesinados extrajudicialmente 50.000 detenidos de manera injusta y arbitraria llevados a tribunales militares es decir en medio de todo eso es que uno uno se forma y eso tiene que ver con con mi mística en esta materia y que me llevo fíjate tú todas estas luchas yo dirigí una oficina de derechos humanos la primera oficina municipal de un consejo municipal en Venezuela la fundé yo cuando Aristóbulo gana la alcaldía Caracas obviamente ya es el año 93 yo asumo la defensa primero de Douglas logro que él salga en libertad cuando metimos un ave a Corpus luego de 14 días está el incomunicado y secuestrado en la dirección de inteligencia americana ahora donde tiene toda esa vivencia aparece el comandante Chávez aparece el comandante Chávez inmediatamente después porque yo escribo un largo poema que se llama Maizanta está en este libro y que estaba lo incorporé en el hacha de los santos inicialmente ese poema yo se lo dedico a Chávez y a su mamá Elena Fría y yo quería llevárselo personalmente claro yo no encontraba cómo llegar estaba preso en San Carlos y yo siempre me asomaba y veía la cola de gente que iba al San Carlos estamos hablando de los primeros días de la rebelión en el mes de febrero hasta que se lo llevaran a Yale y un día me encuentro en la cola a Pablo Medina que era diputado de Causa R yo le digo a él oye yo no pudiera entrar contigo porque aquí prohíben la entrada aquí todo veo que entrevistaban gente así y la sacaban como que no no es que todo el mundo podía entrar tampoco era como dicen y además algunos medios de propaganda no pero ellos los medios de propaganda dicen no que Chávez estaba en un hotel 5 estrellas que quería ver lo visitaba mentira tampoco era así en el caso de Pablo tenía inmunidad era diputado y él dijo que yo era colaborador asistente de él y pude pasar por esa razón pude pasar y logré ver a Chávez él siempre contó eso él lo contaba le regalé el poema mecanografiado él se impacta le regalo el libro que ya tengo publicado Los Ríos de la Ira él dice que me conoce que a mí me decían en el árabe que me preguntó por Douglas Rao me entienden me habló de cómo estaba yo le comenté que había estado preso y todo lo demás él dice yo lo vi en la prensa y a partir de ahí yo hice una gran amistad con él lo pude ver una segunda vez en el cuartel San Carlos y luego lo trasladan a Yare no como la gente piensa por la propaganda que el enemigo lanza que estaba también en una tremenda celdas a él le habilitaron un edificio de presos comunes creo que tenía cuatro pisos y en la parte de abajo yo entré ahí muchas veces eran unas pequeñas oficinas que tumbaron y las convirtieron en una pequeñita celdas pero hay una recreación en donde pero en un edificio de presos comunes donde tú escuchabas los gritos de las torturas los alaridos lanzaban sus necesidades al patio porque eso debe ser un patio entonces es una mentira canallesca cuando se ponen a decir las condiciones inmejorables como se trató a los comandantes de Cuatro Febreros no muchas veces le allanaban las celdas le rompían sus pertenencias se las quemaban prohibían visitas de hecho después a mí me las prohibió Radamés y Unión le sacaron una lista de personas que ya no podían entrar más allá entre esas pero ahí quedó quedó esa semilla esa gran amistad tal es así que el primer acto que hace Hugo Chávez en el Panteón Nacional cuando él le rinde honores a Simón Bolívar yo estoy con él ahí hay un video hay un video gracias a Dios no sé cómo se rescató pero donde yo estoy al lado de él caminando luego que estamos saliendo él me invita él me invita yo fui entonces claro ahí había una seguridad un poco extrema él me llega a mirar cuando le está subiendo y me dice pasa a ver conmigo entonces ahí se hizo un acto de de rendirle honores a Simón Bolívar con una corona luego el derrín de honores a Zamora yo estuve viendo todo lo que él hizo él le hace un juramento arrodillado luego cuando termina con la palma él él le da a la lápida fue un acto muy simbólico muy hermoso y luego de ahí él se va a los próceres su primer acto entonces bueno esa fue una amistad que entrañable que duró y durará por siempre yo siempre digo que a Chávez y a Fidel le hay que hablar de ellos en tiempo presente porque es una gente tan de una salida tan infinita que tú tienes que tenerlo en tu memoria como si fuera hoy porque si no lo olvidas y a partir de ahí bueno ya yo creo que la historia es conocida yo logro vamos a decir consolidar esa imagen de líder de los derechos humanos de mi país por ser el único referente que denunciaba la represión aquí no había más nadie yo no era diputado yo no tenía ningún cargo era simplemente un luchador social que tenía de cobertura esa oficina y que salía a defender mira a víctimas de abusos policiales torturados a los militantes revolucionarios que se llevaban presos mira yo a mí me tocó defender al presidente Nicolás Maduro dos veces detenciones arbitrarias que le hizo la disciplina a la primera combatiente Silvia Flores a Freddy Bernal era el que más se ensañaban contra él a los muchachos del 23 de enero de la coordinadora que le diera Simón Bolívar a la militante de Bandera Roda de todas las organizaciones sociales y obviamente Chávez cuando lanza su plancha vamos a decir para el congreso tomó en cuenta mi nombre para yo encabezar la lista de diputados del NBR en el distrito capital salí electo parlamentario fui presidente de la comisión de cultura y luego Chávez convoca la constituyente yo soy constituyente nacional y ahí me eligieron presidente de la comisión de derechos humanos entonces imagínate tú toda la toda la toda la toda la deuda moral que yo tenía con los derechos humanos que me tocó hacer a mí blindar de manera inmejorable el título 3 de nuestra constitución que tiene el más grande programa de garantía en pro de derechos humanos para mí en el mundo en el mundo culturales en el capítulo 4 los derechos ambientales en el capítulo 5 y los derechos indígenas tiene 6 capítulos nuestra constitución en materia de derechos humanos yo creo que eso fue digamos una conclusión en primera línea de lo que fue esa etapa o sea yo decía ¿cómo puedo yo contribuir ahora como constituyente como académico como estudioso como redactor de la constitución con los derechos humanos bueno ahí se hizo ese trabajo con un grupo grande de abogados de ONG que ha sido un gran referente creo que este programa lo vamos a hacer en dos etapas una segunda parte nosotros vamos a una pausa ya regreso creo que lo difícil que ha sido para usted ¿no? asumir que el cargo de fiscal general de la república en una etapa de amenaza de guerra de guerra difusa es porque se desconoce los enemigos en los conceptos de evolución de la guerra bueno una guerra total una guerra multidimensional pero asumirla ¿no? asumir la responsabilidad en medio de una situación tan difícil no sé si podemos hacer una comparación de esa lucha que usted tuvo en sus inicios estudiantiles de los derechos humanos con en medio de esta guerra y por último quiero que hablemos de algunos conceptos que son para usted para el poeta para el luchador social ¿no? unos conceptos como Bolívar Chávez y que representan para usted Gibran Sofía y Simón Juan Simón vamos a una pausa y regresamos con esa pregunta hoy con este programa especial aquí desde la oficina del despacho de nuestro fiscal general de la república Tarek William Sato bueno estamos de regreso con más de este programa especial hoy en el despacho de nuestro fiscal general de la república Tarek William Sato conociendo bueno todas sus luchas ¿no? a veces yo siempre he dicho no hay que conocer escuchar y que esta historia como él señalaba en la introducción del programa no se borre la memoria de esas luchas y otros puedan como decía Fabricio Vega ¿no? tomar el fusil y continuar la lucha que debemos concretar este sueño bolivariano y estoy seguro de que lo vamos a hacer quedamos en dos preguntas mi querido fiscal la primera ¿cómo puede usted quizás comparar ¿no? aquellas luchas y esta lucha hoy en medio de ataques en un estado bolivariano que defiende los derechos humanos que viene de una lucha histórica por ese rescate por el ser humano que es lo que queremos resaltar en este programa del día de hoy ¿cómo comparar en medio de una amenaza y de una acusación de un imperio acusándonos que ahora sí se vieron a los derechos humanos pero que antes no salían defensores de los derechos humanos en los años 70? ¿dónde estaba el imperio? bueno, sí efectivamente yo creo que la llegada al poder de Hugo Chávez tiene como carga fundamental lo que te mencioné en el primer segmento del programa nosotó una generación inicial que fue la generación que se inmoló en los años 60 sin pedir nada a cambio sin tener pretensiones de cargos dieron su vida en las montañas en las ciudades en los campos de tortura la juventud yo diría más brillante que conoció nuestro país en los últimos tiempos obviamente que previo a eso está la lucha contra la dictadura de Marco Pérez Jiménez la gloria que alcanzó Fabricio Oreda a ser presidente de la Junta Patriótica reivindicado por nosotros yo le propuse al presidente Nicolás Maduro y él me pareció excelente la idea de llevar los restos de Fabricio Oreda al Partido Nacional con un efecto y rendirle los honores que se merece o sea de allá de aquellos tiempos a esto no podemos obviar que Hugo Chávez se llena de todo esto que yo te menciono porque él viene de allí cuando te dijo que él fue parte del Comité Central del PRB y luego funda él junto con soldados y oficiales el MBR 200 que era la estructura que él crea obviamente que toda esa carga está allí nacionalista bolivariana imperialista y por eso a Hugo Chávez apenas llega al poder se le lanza la ofensiva del paro patronal de diciembre del año 2001 con apenas dos años del poder para derrocarlo molestos los patronos el imperialismo fe de cámara por él haber lanzado las leyes habitantes que nacionalizaban rubros que le daban gran impulso a la agricultura al tema de las tierras etcétera al petróleo y de allí de ese diciembre del 2001 a abril del año 2002 vimos todo lo que pasó un golpe de estado captan a unos traidores del alto marco obviamente fe de cámaras en pleno en el tema todos los medios de comunicación completos dedicados a sí a lanzarle mensajes día, mañana, tarde y noche al pueblo de odio contra el presidente era una cabina nacional que había prácticamente de odio contra la revolución y bueno ahí se explica en esa etapa como ellos aprovecharon eso confundieron a la clase media buscaron dividir al propio movimiento bolivariano porque una parte civil donde estaba Miguelena según ese golpe y Chávez estuvo a punto de haber sido asesinado porque yo creo que la orden era matarlo como ya se sabe promover el magnicidio y quien te habla fue detenido el 11 el 12 de abril del año 2002 por unos espirros de la disis que se volteó los traidores que fueron a sin importarle nada o sea sin prueba de nada frente a nuestros familiares llevarnos detenidos y querer hacer un expediente por posesión de armas de guerra y llevarnos a tribunales militares sin lógica de ningún tipo pero era el plan de amedrentar en las calles ya habían matado decenas de compatriotas y se estaba iniciando una cacería en todo el país para acabar con todo vestigio de resistencia sin embargo se reveló el pueblo se reveló la fuerza armada y pudimos ver como ya el 13 de abril estaba derrotado el fascismo y sale Chávez el 14 de abril en la locución esa famosa donde nosotros también por cierto lo acompañamos yo creo que eso no podemos obviarlo para explicar lo que pasó lo que ha venido pasando luego porque el enemigo no cesó en su afán y lanza la ofensiva del paro petrolero patronal en noviembre diciembre del año 2002 enero 2003 que llevó a cero la producción petrolera nuestra en aquel momento se habló de una pérdida de 25 mil millones de dólares que quedó ínfima a lo que hemos perdido posteriormente con la sanción a PDVSA la prohibición de que podamos nosotros vender nuestro crudo a los países que así lo necesiten y todas las sanciones de carácter coercitivo que hemos vivido que nos ha permitido ser ejemplo en el mundo de resistencia porque nosotros nos han incautado bienes en el interior nos han incautado a Cidbo a Monómero la quebraron nos han retenido cuentas bancarias oro etc entonces pero eso tiene este antecedente que te digo del golpe contra Chávez del paro petrolero de las guarimbas que se iniciaron y que eso lo corta de Raíz Chávez cuando se va asume el reto del referéndum y convierte el referéndum reprobatorio o revocatorio en un referéndum aprobatorio ahí la historia fue otra luego vienen las elecciones de gobernadores se me da la tarea de rescatar el Estado de Suárez y yo gané dos elecciones consecutivas fui gobernador desde el año 2004 hasta el 2012 acompañando a Chávez bueno en el Estado estrella para él en ese momento porque era la cuna de la faja petrolífera de los orinocos era la cuna de la faja petrolífera de los orinocos hicimos una labor inmensa más de 10.000 obras de infraestructura impresionantes obras de carácter social que han permanecido tenía un programa de cuenta así es un programa que se llama Tarex de cuenta que llegó a 369 emisiones algunas de ellas están en youtube y lo importante de todo eso es que fíjate ese aprendizaje lo hemos tenido para resistir lo que te hablé inicialmente la salida que causó 48 muertos 800 heridos en 2014 intento derrocar al presidente por la vía del golpe de estado por la vía de la guerra civil por la vía de querer bañar de sangre en nuestro país que fue derrotada nuevamente luego ellos aprovechan esa coyuntura al momento asiago en que fallece Hugo Chávez porque ellos dijeron bueno ya esta gente va a quedar en la nada fallece Hugo Chávez vamos con todo y así fue no se imaginaron el liderazgo del presidente Nicolás Maduro no se imaginaron la lealtad de los poderes públicos de la fuerza armada y la lealtad del pueblo para no vender nuestro territorio nuestra riqueza a una potencia extranjera y convertirlo en una nueva colonia desde la época de hace 200 años atrás yo creo que ese es el gran aprendizaje la gran enseñanza que le entrega la revolución bolivariana al mundo entero en épocas como esta y posteriormente fíjate en medio de una contingencia tan terrible a mi se me asigna defensor del pueblo inicialmente en el 2014 ya ahí se veía los resacos terribles de lo que fue la Guaripa el intento de guerra civil la búsqueda de interrogar al presidente Maduro por la vía violenta que tuvo su momento más cruel con los sucesos de luego de la traición de la fiscal innombrable de abril mayo junio junio del año 2017 en medio de esa guerra se instala la asamblea constituyente elegida por 7 millones de venezolanos y a mi se me designa fiscal general de la república un acto audaz haber convocado a la asamblea nacional constituyente inteligente sabio que cortó de raíz la guerra la guerra la guerra que nos tenían y que uno pensó que eso ya quedase así no a mi me tocó yo he dicho bueno es fácil ser fiscal general de la república en época de paz como a mi me tocó en época de guerra fíjate todos tuvimos que judicializar a todos los criminales que quien metase en el cargo perdonó porque no les hablo ningún expediente a los que quemaron vivo hablando figuera a los que quemaron vías públicas a los que quemaron edificios a los que mataron nosotros comenzamos a hacer ese trabajo y en agosto del año 2018 el 4 de agosto se intenta asesinar al presidente por la vía de los corones un atentado en la avenida bolívar judicializamos a todos esos criminales gran parte de ellos están detenidos otros prófugos con órdenes de captura internacional cuando pensamos que eso podía quedar ahí viene el golpe de estado del 30 del año del año del año 2019 donde se utilizó aparte de la policía de la fuerza armada se liberó a un criminal que hoy es un cobarde prófugo de la justicia vive como reyema en España para según ellos pensaron que iba a venir millones de personas ahí donde estaban no los acompañó nadie un golpe fracasado pero que vimos el daño que causó en los términos de lo que implica buscar por la vía violenta romper el hilo constitucional y sorprendentemente para muchos en plena cuarentena en plena pandemia buscando al estado salvar vidas por el COVID-19 en mayo del año 2020 lanzan el ataque de impulsión marítima conocido como operación de Dios que también como los otros anteriores este ministerio público ha actuado de manera impecable ha judicializado procesado detenido ha incautado bienes ha allanado a esta banda que yo puedo decir está desmantelada y le hemos dado eso es el gran aporte que el ministerio público le ha dado a la paz republicana actuar de manera firme en delitos como terrorismo transición de la patria pero también en defensa de la mujer hemos hecho una labor impecable en defensa de los niños niñas y adolescentes en defensa de la familia venezolana en el combate al tráfico de drogas en el combate al microtráfico yo siempre alerto el microtráfico es la escala fundacional la base para el tráfico mayor y buscan acabar con los niños niños y jóvenes por eso tú me preguntabas de nuestra niñez bueno mira yo reivindico que quien está aquí hablando contigo es este mismo que pudo haber estado aquí que está en estos libros en estos en estos versos que hablan de la vida del amor del romance de los sueños de la lucha que no debe nunca cesar porque nosotros no podemos perder la esencia de donde venimos que fuimos en la niñez que fuimos en la juventud bueno soñadores románticos luchando por un mundo mejor escribiendo en la plaza teniendo la inocencia en los amores en el amor a la familia en el amor a los hijos yo soy muy extremadamente familiar eso lo sabe todo el mundo sabe de ser una persona cercana a todo lo que implica la amistad la familia la entrega espiritual a los amigos a una causa y uno es eso el niño que corría se salía del salón de clase se iba a la plaza volvía le escapaba a jugar a trepó una mata a ir con los amigos a campoficina que es donde nació el tigre a trepar también árboles luego ahí al río Karen yo conocí el río primero que la playa luego a acampar semana una semana completa imagínense yo llegué a recibir el primero de enero ya nos íbamos siete días con nuestra novia a Rapito a Colorado un grupo de amigos pero a mí no es un hotel una carpa entonces la juventud todo eso están las canciones que uno escucha en el caso mío el rock clásico de los 60 70 Bill Floyd Morrison Dorsey Crossley Steele Nash y John obviamente son precursores de la trova y del hipismo lo que fue el movimiento contra la cultura la Big Generation Allen Heisberg Jack Kerouac libros fundacionales como lo que escribió Herman Hesse premio Nobel la literatura que luchó contra el fascismo la obra de Khalil Gibran por la paz un gran escritor libanés el profeta el loco el vagabundo y todo lo que luego conocimos de nuestra literatura propia venezolana Víctor Valera Mora Ramón Palopá Escao publicano Valle Luis Alberto Crespo Gustavo Pereira Seré extrañable que nos enseñaron el camino de que escribir es una un legado que tú dejas y que siempre va vamos a tener porque fíjate fíjate tú yo vengo de la Feria del Libro de La Habana pero en noviembre estuvimos en la inauguración de la Feria del Libro de Caracas que ahora va a recorrer todo el país o sea el libro es un instrumento indefinible que no tiene fin infinito por la sabiduría y ahora el libro digital hay que utilizar también lo moderno entonces yo diría que eso acompañado por la música que han hecho los autores fíjate a mí primero es un símbolo su poesía es tan hermosa sus canciones entre la melancolía y la rebelión que nos dejan un gran legado la música nuestra folclórica es tan impresionante como tú puedes ir por ejemplo en una carretera a medianoche o amaneciendo ahí lo que te provoca escuchar música llanera en el aspergomo que te va a limenes este el carro de palmarito etcétera incluso tú lo escuchas de noche y te imaginas que era pura carretera eso te transporta la música yo le hice homenaje a los poetas en el parque André López Blanco hay bulevares que llevan nombres de poetas venezolanos poetas extranjeros allá en el suate y por lo tanto yo diría que eso está siempre presente por eso a veces el tiempo es una trampa porque tú hablas del pasado y es como que algo que pasó hay que convertirlo en memoria en memoria presente de vida y esto es el tiempo que estamos viviendo obviamente pero proyectar todo lo bueno hacia el mañana yo creo que es el aprendizaje que como budista yo soy adepto a la filosofía budista ¿no? de manera dogmática la conocí por los libros que leí de Siddhartha Gautama por la vía de Germán Hess por la vía de Jack Erwart los vagabundos del Dharma me ha enseñado a esto al equilibrio a mantener el camino recto a no irme a los extremos en los tiempos más duros no perder la calma pensar que siempre lo que pasa tenía que pasar tal como pasó es una de las cuatro leyes espirituales así es bueno miren yo creo que tenemos que hacer una segunda parte para seguir conociendo ese actor humano de luchador de poeta de padre quiero cerrar con tres preguntas que usted va a definir de manera muy sencilla tres preguntas y la última que nos hable qué significa para usted Gibran qué significa Sofía y qué significa Juan Simón la primera pregunta ¿qué es para nuestro fiscal la justicia? la justicia es la madre de la paz si no hay justicia en la vida en los términos de la cotidianidad y en los términos de los estados no puede haber paz yo vínculo la justicia de la paz ¿qué es para antroficar Bolívar? el padre de la patria el fundador de las naciones más emblemáticas de Sudamérica nuestro inspirador nuestro guía nuestro maestro nuestro ideal más grande que para mí es el hombre más importante del siglo XIX ¿qué representa para nuestro fiscal Hugo Chávez? un padre un hermano mayor un amigo entrañable del que tengo centenares de recuerdos más allá de la cotidianidad que te metes en la cárcel él tuvo el honor de invitarme yo tuve el honor de andar con él en aproximadamente más de 25 giras internacionales por Europa por Asia por el Medio Oriente por América Latina y ver cómo desde el principio ese hombre fue amado por el mundo y hablando de ello tengo que hablar no a lo preguntado de Jacinto Pérez Alcai que para mí es alguien entrañable y quiero dar una primicia en este programa nosotros hemos creado la condecoración Jacinto Pérez Alcai para honrar la memoria de este gran hombre de la patria y al mismo tiempo premiar a quienes han seguido su legado ¿qué representa para el fiscal Gibran, Sofía y Juan Simón? son los tesoros más grandes que yo puedo tener mis hijos muy estudiosos muy cultos muy educados no porque sean mis hijos pero fíjate que Gibran es graduado ya de derecho haciendo un pobrado en ciencia del deporte mi hija Sofía es licenciada en comunicación social está haciendo un pobrado en marketing mi hijo Juan Simón Gibran tiene 27 Sofía 24 con apenas 19 años ya aprobó su primer semestre de comunicación social todo deportista muy muy amante de la lectura y muy bellos niños yo creo que es eso un tesoro y un mañana siempre es mejor bueno fue un honor haberlo conocido muchas gracias como dije durante la entrevista la primera vez que lo vi lo vi cuando aquel aquel golpe como lo llevaban y como usted pues en defensa del proceso revolucionario denunciaba incluso siendo llevado denunciado queremos hacerle entrega de esta tasa de nuestra televisora de la Fuerza Armada de parte de nuestro general quien le envía un saludo y gracias mil gracias por abrirnos las puertas de su casa pero además gracias por toda esa historia por dejarnos ese velado y hacerlo recordar para las generaciones futuras todo lo que ha significado esta lucha contra Venezuela que estamos soñando muchísimas gracias bueno nos despedimos Música